¡Vamos, Mara! ¡Vamos! ¡Vamos, Mara! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos fuerte! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Vamos abiertos, el aire le viene para acá. Ya, ya. Y los otros también. Como no me sacan en este largo... Míralo. Nosotros vamos en la cuarta, en la última. Esta es la segunda carrera. Venga, venga. Málaga va segundo. Entre segundo y tercero está Málaga. La salida intenta llegar a los últimos. Y enfírate a la boya. La prueba a la boya para que... Para que... Tú te vienes también a los demás. ¿Vale? Ten en cuenta los demás. Porque el viento quita la concha siempre a las boyas. Y la bandera es cuando baja, ¿eh? Cuando baja. La bandera es latina arriba y cuando baja salen todos. Y van ganando la gente de Donosti, la gente del País Vasco fue lo que van ganando. ¡Vamos, Málaga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos con los agresivos! ¡Vamos, Málaga! ¡Vamos! 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 Estamos a disputar, ¿eh? Estamos a disputar el segundo puesto, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que quedar segundo como sé. ¡Vamos! ¡No! De todas formas pasan todos. ¡Pasan todos, Osu! ¡Pasan todos! ¡A la repete que pasan todos! ¡Sí, pero...! ¡Ya, hombre! ¡Ya! ¡Claro! ¡Siempre hay más motivación! Y luego los cruces de... Los cruces y las 60 credenciales. ¡Hombre, claro! Ellos no han soltado en ningún momento, ¿eh? ¡Soy ustedes! No los segundos, creo, ¿no? ¡Es una buena reconoción!